Me gusta estar así consigo. Cuánto amor se respira en este hogar. ¿Se me nota en la cara de bobo que pongo cuando veo a mi esposa? Un momentito, que yo todavía no soy tu esposa. Pero ya falta poco. La de usted es una historia de novela. Ahora, hace poco menos de un año, llorábamos la muerte de mi hermano. Ay, Tere, fue horrible. ¿Te acuerdas del entierro? Ay, no, ni me hagas acordar que ese miscarapelo fue horrible. Y no, ni me hagas acordar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!